Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson, para fortalecer y hacer más sólida la colaboración, particularmente en Cancún y Quintana Roo, en el marco de la nueva era del turismo. Durante esta reunión se analizaron temas como el establecimiento de un plan de acción para la sostenibilidad a través de la iniciativa Hotel Sustainability Basics y discutir el proceso de verificación para los hoteles en la región, así como para identificar y acordar iniciativas y colaboraciones específicas que puedan mejorar la industria turística en Quintana Roo, el fortalecimiento de inversión y políticas de facilitación. En Quintana Roo, el turismo es el motor de la economía y fuente de ingresos de miles de hombres y mujeres y a través del nuevo acuerdo por el Ministerio de Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama desde el primer día de su administración, se trabaja para que ese éxito turístico se refleje en prosperidad compartida en quienes participan en el sector. Por medio de la nueva era del turismo, se busca que ese éxito se amplíe hacia el centro y el sur del estado, potenciando los destinos de las comunidades mayas con sus atractivos naturales, culturales, artesanales, pero sobre todo la amabilidad y calidez de su gente, a la vez contribuyendo a la protección del medio ambiente. La presidenta de la WTTC, Julia Simpson, tiene entre sus prioridades que la próxima década las mujeres alcancen los niveles más altos de empleos en el sector turístico en América Latina, que coincide con los objetivos del gobierno humanista y progresista de Mara Lezama para el empoderamiento femenino. Con el objetivo de conocer y detectar factores de riesgo para poder ofrecer la protección necesaria a la salud, seguridad y bienestar de la población, diferentes instituciones municipales llevaron a cabo la actividad Intervención en Materia de Prevención del Delito en la Supremaciana 259. Durante esta caminata, que dio inicio en la Escuela Primaria José Martí, las y los ciudadanos dieron a conocer a las autoridades los diferentes factores de riesgo y necesidades que presenta esta área como iluminación, señalización, bacheo, pozos de absorción, comercio ambulante, para que todos sean atendidos. Al encabezar este recorrido, la directora de Prevención del Delito, con participación ciudadana, Suri Rodríguez, mencionó que darán respuesta a todos los comentarios, ya que todas las áreas trabajarán sin descanso, porque este es un gobierno que escucha, atiende y resuelve. Además, pidió a los cancunenses seguir siendo participativos y corresponsables, reportando acciones que vean que no estén bien, porque de la mano de la gente se logran mejores resultados en el municipio. Esta acción estuvo integrada por colaboradores de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Diff Benito Juárez, el Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Dirección de Protección Civil, entre otros. Gracias a las recientes gestiones de la gobernadora Mara Lezama, funcionarios de Petróleos Mexicanos, Pemex, presentaron al gobierno de Quintana Roo tres proyectos que darán a la entidad Autonomía Energética, con terminales de almacenamiento y despacho, con las cuales se busca atender la creciente demanda de combustibles y generar nuevas inversiones para aumentar la competitividad energética, comercial, turística e industrial. En la actualidad, todos los combustibles son ingresados al Estado por tractocamiones, principalmente desde el puerto de Progreso, Yucatán, lo que hace a que Quintana Roo tenga los precios promedio de petrolíferos más altos del país, debido a los puestos de operación. La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la importancia de estos proyectos para Quintana Roo, al mencionar que la construcción de centrales de almacenamiento de combustibles reducirá los precios y beneficiará directamente a la población. Además, se garantiza el abasto de gasolina, incluso ante contingencias hidrometeorológicas. Blanca Marisa Mendoza, subdirectora del abasto de combustibles de Pemex, y Eduardo Padilla Llebra, de Pemex Logística, presentaron los tres proyectos de la Estrategia de Almacenamiento y Abasto, TAD Cancún, TAD Chetumal y el proyecto Punta Venado, para atender la demanda que actualmente se satisface en el puerto de Progreso, Yucatán. Reciclatón es una iniciativa con la cual la Fundación Teletón busca concientizar e inspirar a la sociedad acerca de las necesidades ambientales, mediante un modelo de economía circular inclusiva. El modelo del Reciclatón incluye la participación ciudadana mediante la copa de residuos como el PET, HDP, Aluminio, Tapitas y Tetra Pak. La educación en torno a la clasificación y valorización de estos residuos y finalmente la transformación en recursos para apoyar a la operación del CRIT. El desafío de la quinta edición del Reciclatón será reunir nueve toneladas de residuos para el beneficio de más de mil familias usuarias del CRIT de Quintana Roo. El Reciclatón 2024 tendrá como aliados estratégicos la Fundación Bepensa, Oxxo, R. Mar, Ciresol, la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Durante el Reciclatón 2024, el CRIT Quintana Roo mantendrá el centro de acopio activo de lunes a viernes de 7 a 15 horas. La campaña Reciclatón 2024 se llevará a cabo del 7 de mayo al 14 de diciembre con cierre masivo durante el evento Teletón de este año. Y para mañana, en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 27 grados, con un ovea del 83%, con probablezio del 80% y con un ovea del 70%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte a diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó Noticias Quintana Roo has participado.